¿Cuántas veces te hablé de mi amor? Con el alma en la mano Y ahora dices que fue falsedad Lo que oíste de mí Yo seré lo que quieras pensar Pero no se te olvide Que llegaste a mi vida llorando por una traición Y que en ese momento de angustia y desesperación Encontraste con suelo en mis brazos para tu dolor No me digas que fue una mentira el amor que te he dado Cuando sabes que todo lo vi porque fueras feliz Si hoy te quieres marchar no pretendas que yo soy el malo Reconoce que nunca tuviste Amor para mí Voy a hacerme la idea que tu amor Fue tan solo en un sueño Que al saberme despierto me entero de la realidad Que estoy lejos de haber encontrado la felicidad Y ojalá que el mañana me tenga otro despertar No me digas que fue una mentira el amor que te he dado No me digas que fue una mentira el amor que te he dado Cuando sabes que todo lo vi porque fueras feliz Si hoy te quieres marchar no pretendas que yo soy el malo Reconoce que nunca tuviste Amor para mí No me digas que fue una mentira el amor que te he dado No me digas que fue una mentira el amor que te he dado No me digas que fue una mentira el amor que te he dado No me digas que fue una mentira el amor que te he dado No me digas que fue una mentira el amor que te he dado No me digas que fue una mentira el amor que te he dado No me digas que fue una mentira el amor que te he dado No me digas que fue una mentira el amor que te he dado No me digas que fue una mentira el amor que te he dado No me digas que fue una mentira el amor que te he dado